Como ven chicos, estamos jugando un poquitito aquí de Arsenal Si señor, no puede faltar una partida aquí de Arsenal para entretenernos un poquito Vamos a ver que tenemos por aquí Tengo varios personajes que me tengo que poner y hace tiempo que no los juego con ninguno Así que vamos a jugar con ese señor Y tengo también varias cositas diferentes así que vamos allá, ¿no? Vamos a jugar un poquito Y estamos jugando un poquito en desventaja, pero... Pa'lante Ay, Dios mío, otra vez este mapa Parece que este es el único mapa que a la gente le gusta Mira, este ya tiene 5 kills Ok, problema El HUD Furnace ese... Alguien escribió en el chat que era hacker Y muchas personas se fueron de la partida Asumo que tenía jazón Porque ya lleva 10 kills Lleva supuestamente 12 kills Y llevamos menos de 30 segundos de partida Pero bueno Están abajo, pero bajar Porque dice que esto es una pistola de clavos Y esto es una... Esto es una M4 O una variante de M4 Que se yo Ok Puede ser que sea un... Puede ser que sea un modelo 15 kills Madre mía Lleva por la mitad el desgraciado eso ¿Cómo es eso posible? ¿Alguien me puede explicar? Ok ¿Alguien lo mata? ¿Por fin? 10 de vida por fin ¿Alguien lo mata? ¿No? Ok Ok Perfecto No, no, tranquilo Alguien estaba diciendo Eso es un hacker Que se yo Y se fueron un montón de gente de la partida Y yo dije Pues me quedo Porque ya la había empezado Ese tipo Ese tipo No es nivel tan alto tampoco Como para estar repartiendo tanto Pero es No sé No sé qué es lo que pasa Qué es lo que está pasando últimamente con el juego Así que 98 98 de daño 98 de daño Y no lo mato Increíble No es que no lo mato Lo peor es que Bueno Ese es el tipo que tengo que matar Pero vírate infeliz Pero vírate Pero vírate Pero vírate coño Pero 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 ¿Y los compañeros? ¿Dónde están mis compas? Bien 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 Ese tipo Está ahí Desde ahorita Ahora se ha movido Perfecto Me acabo de descubrir Que si no te mueves No te danzas Bien Perfecto Esta es una buena posición No te creas Obviamente Cuando tienes compañeros Que te ayudan Porque Los compañeros míos Están Desaparecidos Prácticamente No sé No sé quién me mata Ahora Pero bueno Estamos haciéndolo bastante bien En esta partida Yo creo Que malo soy Si es que soy malísimo Por lo menos Por favor Alguien Mátenlo Por favor Alguien Asesínelo Porque el men Me sigue matando Merto Están diciendo Le fallé Le fallé Le fallé la cabeza Al men Por Por ese poquito Ahí está Un toquecito Ahí Rapidín Rapidín Y vas Para el piso Salirme de aquí Por si acaso Epa Bien Bien Esa Esa Me acaban de romper El cuello Ese está en 31 Ya Está a puntito De la arma legendaria Esta es dual Madre mía ¿Qué haces tú Campeando allá atrás En esa esquina Como una rata Loco Me cago en nada Cómo me mata Este infeliz Tengo que correr Porque ponen musiquita Voy tercero Livel 31 1800 Voy para 2000 kills Ya Así que No está nada Nada mal Sinceramente Asumo que ese Suscriptor Porque está aquí Mirando Vamos a jugar una partidita Más A ver qué tal Se nos da Vamos a jugar una más Una más Una más Este no lo juego Y vamos a jugar Un free for all De dos equipos Ya está Tengo varias cositas Para hacer también Aquí A ver qué tengo Por aquí Nos da 300 Y 207 kills A melee Pueden intentar jugar Una partidita A melee A ver qué tal Vamos a melee Podemos intentar Jugar una partidita A melee A ver cuánto Cuánto nos hacemos Uh este mapa Me gusta Intentamos Lo que pasa es que No conozco muy bien Dónde sale la gente Así que este Quizás no sea El mejor mapa Para esto Ven acá No te he dado cuenta Todavía en serio En serio Y no me da la asistencia Ya no puedo hacerlo Porque ya llegó El pinche dragón Ya llegó El pinche dragón A ganar Como siempre No puede faltar El dragón A liarla Como siempre Ya sabía yo Ya sabía yo Ya sabía yo Faltan enemigos De hecho yo creo Así sigue entrando gente Porque es que Ahora mismo No hay nadie ¿Dónde están Los enemigos? El dragón Sigue matando gente Pero es que No hay más nadie ¿Dónde está La gente aquí? ¿Quién me mata Loco? Ah Ok Ya sabía yo Que había algún sitio Para camperos En este mapa Siempre lo hay Siempre lo hay O sea Eso no es nada nuevo A ver Vamos allá Sino por aquí 14 Muerto ¡Epa! Muerto Nadie por allá Me gusta esto Me gusta este mapa Sinceramente un montón Aparentemente ya están llegando Los enemigos Muerto Muerto Ahí está el dragón Ahí está el dragón ¿Dónde se supone Que estén los enemigos? Es lo que a mí me gustaría saber Y me pilla detrás de una pared Chico Por favor Coño de la madre Cómo me bugueo Muerto Le acabo de hacer El rush Cómo me molesta Cómo me molesta Que exponen Atrás mío Literalmente ahí mismo Cómo me molesta Si es que no tienen manera Uh Que el agazo ¿No? Dos pisazos en la cabeza Y me mata el cabrón Este inútil Este está esperando el riel En vez de estar peleando Está peleando el riel ¿Dónde está el main este? Es que no los veo, loco No sé si es que hay poquita gente Estamos más o menos igual ¿Dónde están los tipos? No sé si están El problema es Es que está el tipo trepado ahí arriba Y me mata a mí Es que los tipos Es que entre Entre el El que yo digo que es hacker Y el dragón Si es que no hay kill Para hacerse No hay manera, loco Dios santo Tan tranquilo que estaba Ya me cabrí Ya me acuerdo por qué Solamente juego esto Para grabar Porque es que Que juego para cabrearme Dios mío Por favor Mátenlo Que está uno de vida Ahora nadie lo mata Ok, gracias Ok, mira, mira No puede faltar No puede faltar Ya sabía yo que En algún sitio Estaba campeando el main este Espera la que se baje De ahí arriba No doy un tiro No doy un tiro con esta mierda Tampoco Maldita sea el juego este Gracias al cielo Muerto Gracias al cielo Loco Mejoraría haber visto un main Wow ¿Qué me mató? ¿Otro tipo más ahí arriba? No podía faltar ¿Están todos ahí jugando? Loco, es que mi equipo está Tiene que ser que la gente Está saliendo de la partida O sea, yo me saldría Mano Pero como ¿Cómo me expone El tipo en la cara? ¿Cómo me expone El tipo así al frente? Como si nada Y me mata Me mata el mismo tipo ¿Este tipo de dónde sale? Loco Con esos Con esos brincos Y esas cosas Como si fuera Y ahora me cae aquí Perfecto Es que ya se nota Que la gente Está saliendo del server Se nota que la gente Está saliendo ya del server Porque es que Ya llegó Ya llegó Don Vergas Como siempre A repartir No puede faltar Siempre llega alguien A repartir Y el dragón Anda por allá No podía faltar Ya era el dragón Mata a alguien Y se acaba la partida Que bueno que se acabe Porque ya estoy cabreadísimo Pinche dragón este Es que ahí No hay manera Loco No hay manera De jugar esto Chicos